La compositora Sheila Nelson nos puede escuchar, vamos a escuchar otra obra que está inspirada en las enmiendas de los indios norteamericanos se llama Tom Tomahawk, el Tomahawk era el hacha de madera que normalmente usaban muchas veces lo recordamos de piedra de los dibujitos animados de los vaqueros, los indios lanzaban hachas hechas de piedra y cuero y el Tom Tomahawk básicamente se escuchó a sonar un poco a la música que escuchamos en este tipo de violentes Ustedes Tom Tomahawk se escuchan en esto Ustedes Tom Tomahawk se escuchan en este tipo de violencia Elizabeth Tom Tomahawk se escuchan en este tipo de violencia ¡Vamos! ¡Vamos!